En Tunja del 20 al 26 de mayo se cumplieron los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe. Me siento orgullosa de representar a Barranca Bermeja, a Santander y sobre todo a mi país. Esto para mí es un escalón más en la etapa deportiva, tanto como personal también. Y yo creo que esto es un anhelo de todos los deportistas. En las justas deportivas participó con la Selección Colombia de Baloncesto la barranqueña Wendy Joana Parra, la cual logró el título internacional. Pues ya la competencia es más rígida porque ya se compite con otros países, pero nos preparamos bastante para ir a participar en estos centroamericanos. Parra es estudiante de Administración de Empresas y desde hace varios años practica esta disciplina deportiva. Sí, soy estudiante en Unidades Tecnológicas de Santander, Administración de Empresas, y voy a impuesto en el último semestre. Es complicado porque para estos juegos uno tiene que mantener un promedio y también cumplir con el horario de entrenamiento. Entonces eso es como mental. En los Juegos Universitarios participaron varios equipos en diferentes disciplinas deportivas. Participó, estaba el país, estaba Argentina, Honduras, Costa Rica, El Salvador y muchos más. Las competencias de baloncesto de los Juegos se desarrollaron en el Coliseo del Municipio.